Música Han ido a trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar y ocupado Siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado Siempre estar en la viña del Señor Haciendo cada día trabajar Y esclamos del pecado libertad Construcirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz En la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado Siempre estar en la viña del Señor Música Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado Siempre estar en la viña del Señor Música 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 Canal 27 Predicamos la verdad ¡Gracias por ver!